Muy buenas noches. La situación de los embalses es crítica. Chingaza va a completar 32 días a la baja y el gobierno nacional habló de una campaña de control a la demanda para reducir el consumo de agua. Para adicionar a esto, la Comisión de Regulación de Agua informó que realizará cobros adicionales por consumo excesivo de agua. En Bogotá, este sábado, se anunciarán decisiones. Nuestra invitada esta noche es la doctora Natalia Vendaro, quien es la actual gerente de la empresa de acueductos del Cantarellado de Bogotá. Doctora Natalia, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y cuéntenos, ¿cuál es la situación real sobre el estado del acueducto, de los embalses y las perspectivas que existen? Bueno, Yamit, buenas noches a todos los que hasta ahora están aquí pendientes del noticiero. Efectivamente, tenemos una situación que se volvió otra vez crítica en los últimos 32 días. Completamos 32 días a la baja del sistema Chingaza, en particular del embalse de Chusta, que es el principal embalse del sistema Chingaza. Esto se da principalmente por las bajas afluencias, es decir, pocas lluvias. Lo que se esperaba de agosto no llegó ni al 45% del promedio de afluencias histórico al embalse de Chusta. Y completamos, como le digo, 32 días bajando, porque hemos tenido mucho más agua saliendo que la que está entrando. Entonces, hace unas tres semanas encendimos las alertas, empezamos a informar de la situación, llamamos la atención sobre el mes de agosto que venía con unas afluencias bajísimas y que efectivamente se consolidó como el agosto más seco en los últimos 55 años. ¡Qué barbaridad! Entonces, esta es la situación en este momento. Estamos por debajo del 47%. De hecho, estamos en el 46% de llenado del sistema Chingaza. A principios de agosto estábamos en el 52%. Ahora, mire, doctora Altas, Chingaza es un sistema compuesto por los embalse de Chusta y San Rafael. ¿Cuál es la situación de Chusta y cuál es la situación de San Rafael? La situación de Chusta es el que más ha disminuido, digamos, en estos meses. Está cercano al 37% de llenado el embalse de Chusta. El embalse de San Rafael tiene un poco más, está mejor, está cerca del 70%. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta la capacidad. Chusta tiene 220 metros cúbicos de capacidad y San Rafael tan solo tiene 70 metros cúbicos. Entonces, está bien que San Rafael tenga un poco más de agua. El asunto es que es de una capacidad muy pequeña y es básicamente el que permite la regulación del sistema Chingaza con el agua que viene de Chusta y los otros afluentes que caen directamente a San Rafael. Aquí por eso hablamos desde su integridad del llenado del sistema Chingaza y lo que nos preocupa fundamentalmente es que no ha habido lluvias suficientes en los afluentes, tanto en la Orinoquía, la Amazonía, como en el mismo páramo de Chingaza, para garantizar eso que habíamos logrado en los meses de mayo y de junio, que era revertir la tendencia descendente, empezar a crecer. De hecho, estábamos por encima de la curva guía y eso nos da unas buenas perspectivas de que se siguiera llenando los embalses, pero lastimosamente el mes de agosto fue totalmente contrario a lo que esperábamos en materia de lluvias y en lo que esperaban las entidades oficiales de pronóstico del clima que iba a pasar, que anunciaron la llegada de un fenómeno de la niña fuertísimo hacia el mes de mayo. Pero entonces, doctora Natasa, las informaciones que suministró el IDEAM y en general todos los sistemas de pronósticos del clima estaban totalmente equivocadas porque hablaban de una niña para estos meses finales del año con fuerza y no hay niña ni hay embalses, están secos. ¿Por qué se veían terror? Pues Yamit, el pronóstico del clima siempre ha tenido un porcentaje de incertidumbre alto, pero creo que este año hemos vivido que ese porcentaje de incertidumbre se ha agudizado aún más probablemente con la situación del cambio climático. Recuerden que en la primera parte del año la situación era a finales del año llueve, del mes de enero llueve, decían los pronósticos, no llovió, en febrero tampoco llovió, en marzo tampoco llovió y vino a llover hasta la tercera semana de abril. Entonces esa misma incertidumbre de pronósticos climatológicos que vimos el primer semestre se está repitiendo ahora, pero para el otro lado, en teoría iba a llegar una niña muy fuerte anunciado por el IDEAMI por el ministerio desde el mes de mayo y un llamado a tener los planes de contingencia para el riesgo de desastres activados, pero eso no pasó. Esta es la hora que la niña no ha llegado y no ha llegado ni siquiera ni aquí ni arriba en donde necesitamos que llueva, que es en el sistema chingaza. Pero, a ver, nosotros entendemos, doctora Natasa, y general nuestros oyentes, por supuesto, que el clima tropical es sumamente complicado de pronosticar, pero la conclusión en este caso es que la equivocación sí fue total, porque la niña que se anunciaba iba a producir inundaciones, pues, ni las perduró, ni llegó, ni está visible, ni hay opciones de que aparezca. Parece todo lo contrario, que vamos a tener un año de verano prácticamente. Eso parece, pero pues por eso es que nosotros no hemos parado en las otras alternativas de abastecimiento, de fortalecer las otras alternativas de abastecimiento que tiene el sistema de abastecimiento de la ciudad de Bogotá. Por eso seguimos a toda marcha con TV Talk, que es la planta que está ubicada al norte de la ciudad y que toma el agua del agregado norte, para poder seguir sustituyendo. No se va a poder sustituir al 100% por la forma en la que está la red de distribución de la ciudad, pero sí para poder ir aumentando la capacidad de tratamiento de TV Talk, como lo hemos hecho desde el primero de enero, y poder ir garantizando que traemos más agua del norte, menos agua de Chingaza, y de esa manera bajarle, seguirle bajando la presión a Chingaza, mientras las lluvias vuelven a estabilizarse. Este ha sido un año atípico, un año con unas condiciones climatológicas, y como usted lo acaba de decir, no fueron adecuadamente o no fue posible pronosticarlas, al menos no ha sido posible pronosticarlas hasta ahora con algún nivel de certeza, y por el contrario, hemos tenido una variabilidad que nos ha llevado a que todavía no llegan las lluvias consolidadas, solo el mes de mayo fue el único que tuvo por encima del promedio histórico, pero de ahí en adelante empezaron a desempeño. Ahora bien, doctora Natalia, respóndame por favor después de un breve lapso para presentar unos importantes mensajes. ¿Hay riesgo de abastecimiento regular o no? Yo creo que aquí lo importante es que las decisiones las estamos tomando precisamente para disminuir ese riesgo, para que no tengamos problemas estructurales o de largo plazo de abastecimiento. Por eso la optimización de Tibitoc es tan importante, la cantidad de agua adicional que estamos trayendo, por eso el llamado, pues empezando por la restricción obligatoria que iniciamos hace ya varios meses, y por eso el llamado a los usuarios a ser conscientes y a volver a una senda de consumo responsable y de ahorro de agua. Aquí lo importante es que nosotros no solamente estamos tomando estas decisiones para que el agua alcance este año, sino para que alcance en el 2025. Recordemos que el sistema chingaza es de regulación anual, es decir, se llena y se desocupa en el mismo año. Y ahora, como históricamente ha funcionado, claro que quién sabe con esta incertidumbre climática cómo vaya a ser este año, pero lo que históricamente pasa es que más o menos de octubre hasta marzo, el sistema no recibe afluencias, el sistema está en bajada. Y de abril hasta octubre empieza, es cuando está la temporada de lluvias, cuando se llena. Entonces, si esto no ha sido así, porque desde el año pasado tenemos las afluencias un poco desplazadas, pues lo que tenemos que hacer, Presidente, es seguir trabajando en ese fortalecimiento del sistema completo. ¿Para qué? Para que nos alcance el agua este año y el próximo año, mientras llega la temporada de lluvias del 2025. Ahora, mire, doctora Natalya, actualmente en Bogotá hay un razonamiento, pues, regular, pero lo hay. Hay días de las semanas distribuidos en toda la ciudad en que el agua se suspende el servicio. Este razonamiento parcial que hay en Bogotá va a ser ahora más estricto. Eso estaba sobre la mesa, Yamit. Siempre ha estado, cuando anunciamos el escalonamiento, o como lo llamo usted, el razonamiento parcial, de dejar día de por medio la restricción en la ciudad, pues eso se obedeció a que, por un lado, habíamos recuperado los niveles y ya estábamos por encima de la curva guía. Por otro lado, los anuncios de los que ya hablamos en la primera parte de esta entrevista sobre la llegada del fenómeno de la niña y, por el otro lado, que ya teníamos un metro cúbico más trayéndolo de Tibitoc y eso nos permitía bajarle la presión a Chingaza. Lastimosamente, las lluvias nunca llegaron y sí hemos visto un aumento del consumo de los usuarios, en particular en los días sin restricción. Los días sin restricción estamos llegando a niveles que superan incluso el valor del consumo diario antes de iniciar el razonamiento. Y por eso hemos reiniciado, más bien hace ya casi un mes, esta campaña de llamado a que volvamos a tomar conciencia que la crisis no se ha acabado, que tenemos que consumir responsablemente. Entonces, la opción y la medida de volver a endurecer la restricción, poniéndola todos los días, claro que está sobre la mesa, y precisamente esa y otras medidas van a ser las que se van a anunciar esta semana, al final de esta semana, por parte de la Administración Distrital y de la empresa de Acueducto Bogotá. Pero, ¿qué tipo de medidas, doctora? Pues, como lo dice usted, esa es una, la posibilidad de volver a ser más restrictiva el racionamiento. Y las otras son medidas también desde el punto de vista de control que se están evaluando por parte de la Administración Distrital a actividades de desperdicio y a otra serie de comportamientos, también medidas más enfocadas a la educación y al acompañamiento de las comunidades que aún están mostrando unos niveles muy bajos de ahorro. Ay, caray. Entonces, doctora Natasa, ¿usted anuncia que a partir del sábado se divulgarán oficialmente medidas de mayor restricción para el consumo de agua en Bogotá? Pues, no estoy anunciando cuáles van a ser las medidas, pero el mismo alcalde, Carlos Fernando Garández, de la semana pasada que estuvimos en la planta de Tivitoc, anunció que el sábado íbamos a establecer cuáles serían esas nuevas medidas que deberíamos tomar en caso de que efectivamente esta semana la tendencia en el sistema chingaza no se revierta, no se cambie. Y eso, el único fenómeno que lo produce es la lluvia. En parte sí, Yamit, pero recordemos algo muy importante. Acuérdese que para que el sistema chingaza, el embalse de chusa, se llene, necesitamos por un lado lluvias, pero por el otro lado que lo que salga del sistema pues sea menor. Y si seguimos con unos niveles de consumo muy altos, pues eso acelera la desacumulación de agua del sistema chingaza. Recordemos que el 20% del agua adicional que tiene hoy el sistema chingaza es gracias a las restricciones, es decir, son casi 20 millones de metros cúbicos que están acumulados allá de cuenta de que redujimos el consumo, tanto por el racionamiento obligatorio como por las medidas de ahorro que han tomado los usuarios. Pero entonces, doctora Haddad, dice usted, primero, que los embalses están bajos por la falta de lluvia y segundo, por el aumento del consumo. ¿Se prevé tomar algunas medidas para contener ese aumento del consumo de agua en Bogotá? Pues la más transparente, Yamit, es la que hemos venido hablando. Es volver a un esquema más restrictivo como el que teníamos en la primera etapa del racionamiento. Eso todavía lo estamos evaluando y eso será lo que se anuncie en la próxima oportunidad que nos refiramos al tema con el alcalde Galán este fin de semana. Pero usted teme, desgraciadamente, que vamos para allá. Un racionamiento más estricto para evitar mayores problemas. Es probable, Yamit, porque tendría que ser que tuviéramos el diluvio universal en Chingaza esta semana, lo cual ni los pronósticos ni lo que ha pasado demuestra que vaya a ser así. Entonces, tenemos que ser responsables porque de no restringir nuevamente el consumo de una manera más contundente, tal vez como de una manera restrictiva, valga la redundancia, como lo traíamos en la primera etapa de la restricción, pues va a ser muy difícil garantizar que el agua nos alcance porque pues ante la ausencia de lluvias y además, teniendo en cuenta que históricamente estos meses que siguen del año ya son de muy pocas o muy bajas afluencias, pues no podemos confiarnos del pronóstico de si llegará o no llegará la niña y con qué intensidad llegará. A ver, doctora Natacha, ¿qué es el niño y qué es la niña? A ver, históricamente los fenómenos climatológicos extremos, como el niño, que son sequías extremas, o la niña, que son exceso de lluvias, sucedían cada cierto periodo de tiempo. Antes estábamos acostumbrados que más o menos se repetían cada cuatro años. Esto ha cambiado mucho con el cambio climático. Esto precisamente nos ha llevado a ver que los fenómenos se están acercando más. Ya no es cada cuatro años, como estábamos antes acostumbrados, sino que se están acercando más y además son mucho más intensos. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, si recuerda el año pasado? El año pasado tuvimos un fenómeno del niño que vino con unas sequías muy extremas, altísimas temperaturas desde fácilmente, como desde septiembre, octubre del año pasado, se empezó a registrar esa falta, ese calor y esa temperatura extrema y esa sequía extrema, que fue lo que nos llevó precisamente esta primera parte del año, incluso a tener aquí en la ciudad de Bogotá, recuerde, incendios en los cerros, y a que definitivamente no cayera una sola gota de agua en el sistema chingaza, con lo cual tuvimos que en el mes de abril ya iniciar esta medida de racionamiento en la que estamos hoy en día con un esquema escalonado, pero que sigue siendo racionamiento. Y a propósito, doctora, ¿qué se va a hacer con estos incendios forestales que están amenazando tanto Bogotá? Pues esa es una situación que empieza a aparecer cuando ha habido mucho sol, la tierra se seca, las pastos se secan, y empezamos a ver últimamente, entre la semana anterior y esta otra vez, una serie de incendios. Pues aquí también son las llamadas preventivas por parte, obviamente, de la administración distrital, de tener cuidado con fogatas, de tener cuidado con la basura, porque todos esos son focos de posibles incendios. Y pues estar atentos para denunciarlos para que no crezcan, porque cuando el pasto está tan seco, pues se propaga rápidamente. Mire, doctora Natalja, sabemos que a propósito de esta situación tan delicada sobre el normal abastecimiento de agua para Bogotá, se va a hacer un ensayo sobre agua, en busca de agua, en el subsuelo de Bogotá. ¿Cómo es la idea? A ver, ya miren, en el apoyo que hemos recibido en esta situación de contingencia por parte de organismos multilaterales como el BIDI y el Banco Mundial, se ha mencionado por parte de los expertos que nos han acompañado que en muchas ciudades del mundo que ya han tenido esta situación como la que se presentó en Bogotá o la que se está presentando en Bogotá, las aguas subterráneas son una alternativa de abastecimiento. Pero para que pueda uno saber si son una alternativa de abastecimiento, pues tiene que tener un estudio sobre la existencia de esas aguas subterráneas. La empresa Acoducto tiene un estudio hace más o menos unos 20 años que se hizo pensando en que si había alguna emergencia podíamos llegar a contar con esas aguas subterráneas, un estudio que si bien dio unos caudales mínimos de disponibilidad no estaban pensados para que fuera abastecimiento, o sea, para que fuera otra fuente complementaria, sino que era más algo de emergencia. Entonces, ese estudio ya es necesario actualizarlo y más que actualizarlo es necesario hacer un nuevo estudio y por eso hemos elevado frente a todos los organismos multilaterales que han venido acompañándonos en este proceso de las restricciones y obviamente ayudándonos a construir el plan de sequía. Todo el mundo ha pasado, muchas ciudades, muchas capitales, sobre todo Latinoamérica han pasado por esta situación recientemente y lo que se hace es establecer un plan o un protocolo de sequía, lo que se hace es buscar otras fuentes alternativas de abastecimiento como lo son las aguas subterráneas. Lo que estamos buscando es tener ese acompañamiento de los organismos multilaterales para hacer un estudio porque eso, además de requerir plata, es algo muy especializado, no es ir a abrir un hueco y ver si hay agua, porque se tiene que tener en consideración la totalidad del acuífero, saber si sí hay agua suficiente y si se puede recargar esa agua de manera natural para que pueda utilizarse como abastecimiento. El agua subterránea normalmente tiene unas características muy diferentes al agua superficial, al agua de embalses, por lo tanto es necesario conocer esas características para saber qué tipo de tratamiento hacer. Entonces estamos trabajando para conseguir esa cooperación, ese apoyo y que la empresa y la ciudad pueda tener y saber a ciencia cierta si esa es una alternativa real de abastecimiento o si definitivamente el acuífero no da lo suficiente para garantizarla, pues para descartarla de una vez. ¿Eso lo harán, doctora, ingenieros nacionales o traerán alguna visión del exterior? No, tengo ni idea, Yamil, porque precisamente lo que estoy buscando es cooperación internacional. Esto es un estudio que vale mucha plata. No tengo exactamente el valor porque precisamente nos están apoyando en la construcción de los términos de referencia, pero aquí lo más importante es que el que lo haga o la empresa, la entidad, la universidad, que lo haga tenga experiencia en eso, porque es algo muy especializado y que requiere obviamente de un trabajo en campo juicioso de revisar los potenciales pozos donde estén los acuíferos, ver como toda la integración del potencial acuífero que haya en la sabana de Bogotá con la capacidad de recarga y de realmente ofrecer una alternativa de abastecimiento para la ciudad. Entonces estamos en ese proceso buscando esa cooperación internacional y eso es una medida más de mediano plazo, de mediano y largo plazo. No es inmediata porque en este momento con la información que tenemos, pues no tenemos capacidad de realmente complementar nuestro sistema de abastecimiento en esos pozos que le digo nos dieron información hace más o menos unos 20 años. Ah, pero de todas maneras eso no va a ser inmediato. No, señor. Ah. No, es un estudio que se requiere con gente especializada que conozca el tema y además que realmente tenga la capacidad de determinar si hay o no la posibilidad de que haya aguas subterranas. Es que esa respuesta no la tenemos porque nunca se había visto en esa alternativa como una alternativa de abastecimiento. Ahora miren, doctora Natacha, ustedes no han consultado los estudios que se hicieron cuando se estaba examinando si el metro para Bogotá debería ser de superficie o subterráneo si ellos, quienes evaluaron esa opción, no tienen estudios sobre la situación subterránea de Bogotá. Pues seguramente existen estudios sobre la situación subterránea de Bogotá, pero es que no es la situación subterránea. Es si hay un acuífero que puede estar muy profundo, mucho más profundo que lo que vaya un metro o que lo que vaya cualquier red subterránea, que tenga la capacidad de abastecimiento. Son enfoques distintos y por eso es que es necesario que alguien, que hay varias entidades o empresas en el mundo que hacen ese tipo de estudios y por eso es que tiene que ser una cosa especializada. Entonces, señora gerente, medidas inmediatas. Se mantendrá, como viene hasta ahora, el razonamiento de agua, pero es posible que a partir de los próximos días inmediatos, más o menos, sea más riguroso, más estricto el razonamiento. Así es, Yamit. En este ciclo vamos a mantener la medida como está, cada 18 días de duración de ciclo completo y próximamente anunciaremos si para el inicio del siguiente ciclo haremos un cambio para volver a un esquema más restrictivo. Usted dice, doctora, el inicio del siguiente ciclo, ¿eso es cuándo? El 29 de septiembre, el 28 termina el ciclo actual en el que estamos, el 29 de septiembre arranca el próximo ciclo. Ah, pero definitivamente arranca. Pero es que de todos modos seguimos, sea día de por medio o sea todos los días arranca el 29. No, pero digo, ahora vendrá más riguroso el razonamiento. Eso será lo que anunciaremos este fin de semana si es la decisión que se toma desde la empresa y desde el distrito. Pero usted prevé que eso va a ser así. Es muy probable, Yamit. Pues bueno, doctora Natalia, muchas gracias por haber aceptado esa invitación y tiene a los bogotanos una noticia que no es muy buena. ¿Usted para todo Bogotá y los municipios cercanos, no? Sí, señor. Para Bogotá y los municipios cercanos que se abastecen del sistema de abastecimiento de la ciudad. Y San Rafael, ¿cómo está? ¿Mal? San Rafael está mejor, pero pues San Rafael es muy pequeño. La capacidad de San Rafael es más de regulación de la planta Wiesner. Y como usted decía, la que está con muy bajo nivel es Chusa. Sí, señor. Exactamente. Es decir, si no hay lluvias intensísimas, estamos condenados a un aumento del razonamiento. Es muy probable, así es, Yamit. Y usted, usted, usted personalmente, con los datos que tiene de esos técnicos, ¿cree que será inevitable el aumento del razonamiento en Bogotá? Sí, yo creo que estamos muy cerca a que definitivamente sea inevitable y por eso lo que necesitamos es esa conciencia, que volvamos a tomar esa conciencia de ahorro que ya habíamos adquirido en la primera parte del año, en la que sabíamos que teníamos racionamiento cada 10 días, pero que también los usuarios sabían o están comprometidos con el cambio en sus hábitos de consumo. Eso no se nos puede olvidar, no lo podemos perder. Y la idea es que sigamos reforzando ese mensaje de que cada gota cuenta. No llegaron las lluvias, nos toca tomar muy probablemente medidas adicionales, pero aquí lo importante es que mantengamos esa conciencia que adquirimos y que somos solidarios. Los bogotanos somos solidarios y tenemos esa capacidad de pensar en cómo mi acción de solidaridad me garantiza el agua para este año y para el próximo. Doctora Natancia Avedaño, gerenta del Acueducto de Bogotá. Muchas gracias por haber aceptado. Muchas gracias, muchas gracias, Yamil, y feliz noche. A ustedes igualmente, gerenta, y a ustedes. Gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil.